martes 26 de enero a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de caza del alce una gran aventura la caza y siempre aventura aunque en algunas cacerías este componente resulte más evidente que en otras como el caso del rececho de alce esto será lo que nos proponga en su cazador y trampero en norteamérica larami sasquatch miller un experto en caza supervivencia y trampeo en unos escenarios extremos y utilizando los métodos de hace casi dos siglos aquí en caza visión